¿Qué tal chicos? Estamos acá con Fabián Manuk. Lo acabo de conocer. Muy buena onda, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Y aparte ya había escuchado un poco de tu álbum y con música muy prendida. Con música muy prendida. Cuéntanos cómo es este nuevo álbum que se llama Play. ¿Cómo está conformado? Bueno, está formado con música muy, muy arriba, muy prendida, como decís. Se van a encontrar con temas muy arriba, muy dance. Y también se van a encontrar con baladas que no dejo de lado mis raíces melódicas porque yo empecé cantando. Claro, y aparte en el primer disco, que tu disco era un poco más tranquilo, ¿no? Sí, mi primer álbum era mucho más melódico. Pero bueno, se nos ocurrió hacer un disco con sonidos más, con centralizadores, electrónicos. Si bien sigue siendo música pop y es latino, no es electrónico, hay sonidos que intervienen de una manera totalmente diferente al álbum anterior. Y ahora sí que se van a encontrar con algo muy, muy diferente. ¿Y por qué ese cambio de género? ¿Querías explorar algo nuevo? ¿Te sientes más cómodo con este género? Me pareció que era el momento de explorar nuevos sonidos. Y con mis productores, que fueron Juan Blas Caballero, Fer López Rossi, Pablo Durán, conté con Magalí Bachor, que fue coach, no sé, de Bandana, de Mambrú, y escorista de Diego Torres, y me hizo el coaching también a la hora de grabar. Y conté con gente muy profesional. Y también el público que me empezó a seguir, gracias a haber estado con Teen Angels, y también el público que me fue siguiendo, escuchaba esa música. Entonces dije, bueno, quiero hacer esto, y también el público del que voy a ir dirigido, también lo escucha. Entonces, bueno, exploremos este nuevo camino. Y tienen a un fallo totalmente diferente. Por ejemplo, ¿con qué artista pop te gustaría, internacional, colaborar? ¿Hacer una canción a dueto? Hoy en día me gusta muchísimo lo que hace Justin Timberlake. Está buenísimo, así que sería un sueño poder cantar con él. Y femenino, la verdad que me gusta mucho la voz de Cristina Aguilera, me parece que es una de las grandes vocalistas de esta generación. Así que me gustaría también poder con ella. Pero bueno, vamos primero acá, así remando en Argentina, y el día de mañana, ¿por qué no soñar con grandes artistas? ¿Cuándo lanzas el disco Play en toda la región? Mira, en este mes, en octubre, estamos haciendo toda la promoción acá en Argentina, Uruguay y Paraguay, y el mes que viene, si Dios quiere, vamos a Chile, y dependiendo de cómo se va escuchando, vamos subiendo por el cono sur y vamos a ver por qué no llegar a México. Tú eres chileno, ¿no? Eso es, sí. Naciste en Chile. Nací en Chile. ¿Y cuándo te viniste a la Argentina? Me vine a Argentina cuando tenía un año y medio, y me fui a venir a Río Allé, o sea, al sur de Argentina. Y a los 15 años, justamente, porque quería ser cantante y en Río Valleos ya no tenía, no podía seguir creciendo artísticamente, me vine a vivir con mis hermanos y me crié hasta ahora, los 22 años acá en Buenos Aires. Muchas felicidades. Ya va a estar el disco Play de Fabián Manuc, está muy bueno. Yo lo recomiendo para los fines de semana. Está bueno. Dime una canción que tienen que poner para el fin de semana, salen con sus amigos, es de noche, una canción así muy arriba. Tienen dos canciones para escuchar. Venga. Una muy inspirada, así muy punch, punch, punch. Eso me gusta. Que se llama Nunca me iré. Que es la número... Que es la número... Nunca, nunca, nunca me iré. Número cinco. Cinco, ok. Y después, solo con tu nombre. Solo con tu nombre. La número tres. La número tres, ahí está. Así que les recomiendo esos dos temas que van a ir bien arriba a bailar con sus amigos. Fabián Manuc con nosotros en TKM Live, muchas gracias. Mucho gusto en conocerte. Igualmente. Chileno-argentino. Chileno-argentino. Como yo, mexicano-argentino. Y bueno, si les gusta el video, denle like. Chau. Chau.